Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti No te pongas más, la blusa azul, no te pongas más Tú lo sabes, nadie toca como Jimmy Y la bulla para Diego Comenzó, comenzó, comenzó Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar Esta tarde va a gozar, va a gozar, va a gozar Hasta que no pueda más, sin parar, sin parar A patar que comenzó, comenzó, comenzó Venga todos a gozar, a gozar, a gozar Diego Porras va a bailar, va a bailar, va a bailar ¡Dale calor! Sin parar, sin parar ¡Zolta el galleno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Diago Porras! ¡La pacha ya comenzó, comenzó, comenzó Venga todos a bailar Esta tarde va a gozar Va a gozar, va a gozar Hasta que no pueda armar Sin parar, sin parar La pachaca comenzó Comenzó, comenzó Venga todos a bailar Va a bailar, va a bailar Llego, corra, va a gozar Va a gozar, va a gozar ¡Vale calor! Sin parar, sin parar ¡Uy! Se hace la nueva Vamos a hacer una nueva La pachaca comenzó Comenzó, comenzó Venga todos a bailar A bailar, a bailar Llego, corra, va a gozar Va a gozar, va a gozar Los invitados bailarán Sin parar, sin parar La pachaca comenzó Comenzó, comenzó Vamos todos a bailar A bailar, a bailar Llego, corra, va a gozar A avanzar, a avanzar ¡Vale calor! Sin parar, sin parar ¡Uy! Se baila sabroso Chibera Todo punto con el dedo Todo punto con el dedo se arriba 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 Y brincando, saltando Brincando, saltando Brincando, saltando Brincando, brinca Suelta suelta, suelta suelta Que rico lo bailas, que rico lo gozas Que rico lo bailas, que rico lo gozas Bailas, gozas La pachanga comenzó, comenzó, comenzó Vengan todos a bailar, a bailar, a bailar Si me les va a deleitar, deleitar, deleitar Hasta que no puedan más, sin parar, sin parar A pachanga comenzó, comenzó Vengan todos a bailar, a bailar, a bailar A bailar, deleitar, deleitar Sin parar, sin parar Vamos a hacerle una cola Diego Siguiendo la cola, siguiendo la cola Eso Diego, eso Diego, siguiendo a Diego Vamos a seguir a Diego Vamos a seguir a Diego Diego, 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 Diego Cuidado que se caiga el agua Y la bulla para el arquitecto Y la bulla de las mujeres guapísima ¿Dónde están las solteras de esta tarde? Que levanten la mano las mujeres Porque llegó El ponche caliente Te gusta Diego El ponche caliente Así como lo baila Janelle Fremont ¡Wow! Parece artistas a mi gente Es ese ponche caliente Que el arquitecto está bailando Es ese ponche caliente Que el arquitecto está bailando Es ese ponche caliente Que el arquitecto está bailando Es ese ponche caliente Que el de los borras Está gozándome Estando en Pachapaco, con la chamaca yo conocí Bailamos toda la noche, cuando me traen a convencí Me dije vamos a la esquina, rapidito dijo que sí Mis patas de un ser o puya, comenzaron a invitarme así Así, así, así Que chúpale, que chúpale el coche 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 ¿Y dónde está esa puña? En esta noche nos acompaña el cara de perro bailando allá abajo con Diego Porras Vamos a bailar con el artista en la cara de perro Vamos a ver cómo lo baila Vamos a ver al cara de perro bailando con el artista Póngale, 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 póngale Paralú, póngale, póngale, póngale... La Baila 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 ¡Vamos! 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 Team Baby, te están solicitando aquí enfrente, Team Baby Te quieren aquí enfrente, Team Baby Para José Baby, que se calle José Baby Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Vamos! ¡Vamos! La Lleva Baby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y... ¡Sale calor! ¿Y dónde es esa muña? ¡Sácala, métela, 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 sácala, métela, sácala, métela, sácala! Y abajo, y abajo, y abajo y para arriba, arriba, arriba y arriba Y para abajo, 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 para arriba, arriba, arriba y arriba El sanguichito, el sanguichito, el sanguichito, el sanguichito ¿Dónde están los hombres? ¡Llega! Llego, 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 Llego Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Gracias por ver el video. 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 Para la derecha. Para la izquierda. Gracias por ver el video. Y 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 su átomo y 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